Hola amigos, hoy hablaremos del mundo de los sueños y en esta ocasión les contaré los posibles significados que encierra la aparición del fuego en nuestros sueños. Debemos tener muy en cuenta que el fuego forma parte de una simbología muy profunda o que habita en nuestro interior, ya que los seres humanos han podido evolucionar y desarrollarse gracias al dominio de este elemento. Por ello, sus enfoques pueden abarcar desde el mantenimiento de la vida o la supervivencia, a través de la alimentación y el calor, hasta su utilización a modo de protección del entorno. Sin embargo, y puntualmente en la antigüedad, su simbolismo era mucho más fuerte, ya que hacía referencia también a la purificación. Como dato interesante, antiguamente los iniciados o sacerdotes relacionaban a la llama directamente con el intelecto, considerándolo como una herramienta tanto para la creación como para la destrucción. Por ello, revestía un matiz casi divino. Ahora bien, en lo que respecta a la aparición del fuego en nuestros sueños, cuando visualizamos una llama que asciende al cielo en forma vertical, recta e íntegra, se relaciona con la elevación del intelecto, que busca fundirse con el espíritu. En otras palabras, trascender. Esto se traduciría en que estamos atravesando por un momento de nuestras vidas, donde una etapa está por llegar a su fin, ya que buscamos trascender lo conocido hasta el momento, situación que debería llevarse aparejada, una etapa de reflexión y comprensión. Por lo tanto, en este caso, el sueño se interpreta como un presagio de cambio evolutivo para bien. Sin embargo, cuando en el sueño visualizamos una llama vacilante o entrecortada, su significado se puede traducir en que estamos atravesando por una etapa de dudas o cuestionamientos sobre algún aspecto puntual de nuestra vida, como las creencias o la fe. Por esta razón, tal vez sea un momento en el que nos encontremos necesitando respuestas a situaciones que nos exceden. Por lo tanto, el sueño nos indicaría el comienzo de un proceso hacia la búsqueda de soluciones. Otra interpretación, en el caso de visualizar en nuestro sueño un fuego muy vivo, abundante y de color rojizo, a la vez que humeante, nos encontraríamos ante una relación con nuestra vida pasional, la cual podría verse afectada por distintos motivos, pudiendo ser tanto en el presente como en una extensión hacia el futuro. En el caso de estar atravesando por un sueño premonitorio. Dicho en otras palabras, se nos estaría revelando un posible problema o situación en este nivel de nuestra vida por producirse. Pudiendo ser una situación positiva por atravesar una máxima plenitud con nuestra pareja, como discordias latentes que se encuentren a punto de explotar, por ejemplo, celos o recelos contenidos que se fueron arraigando en el tiempo al no haber sido hablados en su momento. Ahora bien, amigos míos, no deben olvidar que los sueños pueden anticiparnos eventos graves, y que al tenerlos en cuenta o darles importancia, podrían llegar a salvarnos la vida, como ha sucedido en infinidad de historias en distintas épocas y culturas. Por ello, el fascinante mundo de los sueños ha sido y será una parte muy importante de nuestras vidas para tener siempre en cuenta. Bueno amigos, espero que esta breve información sobre el mundo de los sueños haya sido de su agrado, y como siempre, les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias. ¡Gracias!